El 26 de agosto del año 2005, el CERNAP ha declarado que cada 4 de septiembre se recuerda el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Es por ello que desde ese año se vienen realizando diferentes actividades con el objetivo de inculcar a la población la importancia de las áreas protegidas, pero también de cuidar el medio ambiente. El día de mañana habrá una importante actividad en la Casa Grande del Pueblo. Si usted quiere saber específicamente en qué consiste esta actividad para que usted pueda trasladarse y formar parte de estas intensas actividades, pues lo estaremos revisando a continuación. Para ello, quiero presentar a Teresa Pérez, Directora General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Y también le quiero presentar a Álvaro Baez, profesional en ecosistemas y áreas protegidas. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, un gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación y realmente mañana es un día muy especial. A ustedes, más bien por el tiempo, sé que están a contrarreloj, que están ultimando estos detalles para lo que será esta importante actividad del día de mañana. Específicamente, esta actividad consiste en fotografías, presentar fotografías. ¿Qué es lo que se busca, qué es lo que se espera con esta exposición? Bueno, mañana, precisamente a horas 10 de la mañana, en la Casa Grande del Pueblo, en el hall, en la parte de abajo, se va a inaugurar la exposición de fotografía denominada Bolivia Corazón de la Diversidad Biológica y Cultural. El objetivo principal es dar a conocer a la población de que existen en Bolivia 22 áreas protegidas. No solamente por la característica de que mucha gente dice que son muy bonitas, sino porque son fuentes de protección de agua, humedales, sitio para la investigación científica y también hogar para muchas comunidades indígenas. También podemos mencionar que las áreas protegidas, tanto en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, son las que dan el agua a la población. Muchos agarran el grifo y dicen, ¿de dónde vienen estas aguas? Y como le decía, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija provienen de las áreas protegidas. Entonces, es importante mencionar que dentro de las áreas protegidas existe un cuerpo de protección, le denominamos guardaparques. A veces se dice, son ellos los únicos responsables de proteger. Yo pienso que es algo medio equivoco en decir que son ellos. Somos todos. Ellos son parte de la parte administrativa que tienen que cuidar, pero tienen que cuidar no solamente para ellos, sino para todos nosotros, para proteger la flora, la fauna, la gea. Cuando hablamos de fauna, estamos hablando de la vida silvestre. Cuando hablamos de la gea, estamos hablando de la propia tierra. Y además, al mismo tiempo, las poblaciones indígenas que se encuentran dentro de las mismas comunidades, también dar su valoración de ellas mismas como corresponde. Exacto. Y que la gente sepa también que estas áreas protegidas cumplen una función. Que se tiene una función, que hay diferentes especies, tanto de plantas como de animales que habitan en ellas. Muchas de estas especies están en peligro de extinción. Y es por ello que es importante que la población conozca desde ahora cuál es la importancia y cómo se debe cuidar. Ahora, somos uno de los 15 países más biodiversos del mundo. Hay 22 áreas protegidas, que se extiende en un aproximado en el 15% en todo el territorio nacional. Ahora, estas actividades, el día de mañana, aparte de las fotografías que se van a exponer, ¿de qué manera se estará interactuando con la población? En Bolivia, en realidad, tenemos 22 áreas protegidas de interés nacional y tenemos unas otras más de interés subnacional. Bolivia es uno de los primeros países que ha constitucionalizado sus áreas protegidas. Lo dice así el artículo 385 de nuestra Constitución Política del Estado, donde además ha definido las funciones de nuestras áreas protegidas, sociales, económicas, culturales, entre las principales. Esta gama de fotografías, de todas maneras, refleja toda la riqueza que, como pueblo, como Estado, estamos protegiendo. No solamente para el mismo Estado, sino para el interés colectivo internacional. Así como Bolivia está calificada entre los 15 países más megadiversos de este planeta, nosotros también tenemos una gran diversidad de población al interior de nuestras áreas protegidas, que conviven con la protección, con la conservación, con el aprovechamiento. Y que ellos también cumplen una función porque son quienes cuidan estas áreas protegidas. Así lo manda la Constitución, las áreas protegidas, ellos viven dentro de las áreas protegidas. Bolivia se caracteriza por tener en todas sus áreas protegidas gente, pueblos indígenas, originarios, campesinos, que son prácticamente los primeros guardianes de toda esa riqueza que tenemos nosotros al interior, de todas las áreas protegidas, en el 17% de territorio nacional, que es lo que cubre prácticamente las áreas protegidas solamente de interés nacional. Estas 22 que mencionas, ¿no? Y fuera de las otras que son de interés subnacional, que están administradas por municipios o por gobernaciones, donde también de la misma manera tenemos poblaciones, tenemos riqueza, con características regionales, departamentales o municipales. Y también se estarán dando estos detalles el día de mañana a la población, ¿no? Porque muchas veces se conoce, pero no a detalle, no a fondo. También se estará informando acerca de esto y se estará interactuando con los niños, por lo que estoy viendo, también. ¿Cierto? Efectivamente, las fotografías, como decimos, las imágenes hablan. Dentro de las fotografías se están mostrando también diferentes trabajos que realizan los guardaparques y también a través de la fotografía vamos a conocer muchas áreas protegidas. En este caso estamos mostrando también un jueguito interactivo para niños que consiste en jugar con un dado y ver de acuerdo al dado qué número le toca. Y si le toca el nombre de un área protegida, no tienes que decir dónde se encuentra el área protegida y qué población tiene o unas características del área protegida. Van a aprender jugando. Aprender jugando. Y en caso que le toque huellas, igual, si le toca una abuelita, cada abuelita atrás tiene una pregunta. Como por ejemplo, esta abuelita dice, ¿sabía usted qué es la biodiversidad de los anfibios? Entonces, esta preguntita le hace saber si ellos entienden qué es biodiversidad o qué son los anfibios. Entonces, si ellos no contestan, quedan allí. Pero el objetivo es que cuando tienen la tarjetita, van leyendo. Van leyendo y van aprendiendo y de acuerdo a lo que van aprendiendo, van avanzando. Como ves, cada abuelita tiene una pregunta. Aquí dice, ¿qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Entonces, las diferentes preguntas, ¿no? Y cuando le toque esta ficha, como por ejemplo, el Parque Nacional Noel Quien Mercado. Y como ustedes saben, aquí atrás está dónde está ubicado la flora, la fauna, los atractivos turísticos. Porque en realidad, sí, y los detalles. Porque en realidad, cada área protegida tiene una característica muy importante. Si hablamos de la rea, si hablamos, estamos hablando de flamenco, estamos hablando de la Laguna Colorada, estamos hablando de una biodiversidad muy distinta que la que existe en la Estación Biológica del Beni. En la Estación Biológica del Beni, ahí también tiene humedales, tiene la petita de río, que es la que se largan anualmente. Entonces, como ustedes ven, cada una de las áreas protegidas tiene una particularidad muy valiosa. Muchos agarran y dicen, vamos no a Torotoro, para que veamos las cavernas. O vamos no al Parque Noel Quien, para ver las caídas de agua. O vamos no al Tignis, para ver las poblaciones indígenas que existen. Para ver esa biodiversidad, tanto de las plantas, de los animales. Entonces, también, para educarnos, nos hace conocer de que Bolivia es tan biodiversa. Pero al mismo tiempo, es importante que eduquemos a nuestros niños y a toda la población, que primero conozcamos Bolivia. Muchas veces decimos, llega fin de año y queremos salir fuera de Bolivia a pasear, que fuera de Bolivia a pasar las vacaciones, cuando tenemos aguas termales en el altiplano como aguas termales en las Amazonías. Entonces, tenemos una gran biodiversidad que mostrar que es tan rica, y Bolivia es tan rica, que realmente somos un país invidiable. Inenvidiable, exacto, no tenemos nada que envidiar, siempre lo decimos, tenemos una gran biodiversidad. Ahora, es importante conocer este tipo de actividades, para que la población pueda estar atentas, para que pueda informarse también e interactuar de esta manera, sobre todo con los niños. Porque los niños aprenden más que todo jugando, por ver estos dibujos, fotografías. ¿Se va a estar replicando tal vez en alguna otra ocasión en el interior del país, en unidades educativas? ¿Se tiene planificado continuar con ese trabajo? En realidad, esta exposición que empieza mañana en la Casa Grande del Pueblo, va a ser la inauguración, y va a estar en exposición durante todo el día, lo vamos a trasladar al museo. Y ahí va a estar un buen tiempo, estamos hablando de un mes, dos meses, precisamente para que la población que no haya podido ir a la Casa Grande del Pueblo, por algún motivo, y que tenga un fin de semana, o mediodía, o una tarde para ir, va a poder ir a conocerlo en el Museo de Historia Natural, que se encuentra acá abajo también. En la 26 de Cotacota. Exactamente, y más bien invitamos también a aquella población, y invitamos que lleven a sus niños, que lleven también los profesores a los estudiantes, en las universidades, que vayan también los universitarios, porque realmente es bien importante que conozcamos qué es lo que tenemos, y que valoremos, y que bien claro me decía uno, indígenas, yo pienso que mejor que concientizar es educar. Si todos nos educamos en conservar, si todos nos educamos en proteger, en hacer planes de manejo, si queremos hacer algún aprovechamiento, vamos a tener un Bolivia mejor. Exacto, es importante que conozcamos primero nuestro país y cada rinconcito, cada diferente paisaje que nos está ofreciendo. Una vez más, por favor, la invitación el día de mañana a toda la población, a toda la gente que se puede aproximar. Bueno, pues a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a nombre de todos los que trabajamos en la conservación, en la protección, en la gestión de nuestras áreas protegidas, sobre todo de interés nacional, queremos invitarles a esta exposición que tiene una particularidad. Podemos observar toda nuestra riqueza natural, cultural, que tenemos en resguardo, gracias a esos casi 300 valientes vagaparques que muy prontito estarán también festejando su aniversario. Los esperamos en la Casa Grande del Pueblo, mañana a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día, ahí estaremos a la espera de todos y cada uno de los pobladores de la ciudad de La Paz. Perfecto, les agradezco mucho, no es una tarea fácil, los felicito muchísimo por este trabajo que vienen realizando, y muchísimo éxito, y bueno, el día de mañana será un gran día. Martes estaremos aguardando también cuáles serán estos resultados, y sin duda la participación de la población, la invitación ya está hecha, a partir de las 10 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Usted podrá disfrutar no solamente de esta exposición, de estas fotografías, podrá conocer un poco más, incluso a los más pequeñitos podrán interactuar y conocer a través de los juegos. Muchas gracias a ambos. Les agradezco que tengan una excelente noche, un buen inicio de semana, un buen inicio de mes también. Muchas gracias, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con todo el personal vamos a estar también para estar guiando, y vamos a estar atentos a las preguntas que nos hagan también en cuanto a las fotografías que van a estar en exposición. Claro que sí, los estaremos aguardando también en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Vale. Bye.